Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país, que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti 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 Vamos, vamos, peru Porque yo creo en ti Vamos, vamos, peru Porque yo creo en ti Vamos, vamos, peru Porque yo creo en ti Pues esos son los de la cancha Millones los que alentamos Es que el pecho se me ensancha Cuando tus goles gritamos Soy tan hincha como tú Selección de mis amores Por eso yo creo en ti Pa' defender mis colores Porque yo creo en ti Vamos, vamos, peru 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 Porque yo creo en ti Elección de las cosas Muchachos, tenemos que ganar la roja blanca, que es la mejor, se acaba por la punta derecha, siete cabecitos, gol peruanos, señores, vamos Perú, vamos Perú, te amo.